hola hola chicos qué tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en este vídeo reclamamos a chuc algo así que siempre se pronuncia y los llevamos los llevamos a nivel 11 mi gente también quiero avisarle que voy a estar ayudando a todo aquel que quiera su primer rango 25 cualquier brawler a que lo quieran subir a rango 25 déjenme aquí mismo en los comentarios el que quiera y entonces yo me comunico con usted y le damos no importa ahora lo que sea le damos lo subimos a rango 25 6 y si es el primer brawler suyo que usted no tiene ninguno mucho mejor le damos y lo ayudamos a subir mi gente como ustedes me ayudan a mí en el canal dándole me gusta siguiéndome comentando de él en este que le vamos a dar déjenme su comentario y le estaremos ayudando a subir su primer rango 25 o si ya usted tiene dos o tres no importa si necesita de mí le damos y lo subimos de él en mi gente y y y y y Gracias.